Las funciones de lenguaje según Roman Jacobson Las funciones de lenguaje según Roman Jacobson plantean el modelo de la teoría de la comunicación Emotiva Permite comunicar a otros los estados de ánimos, emociones o sentimientos del emisor Creo que fue lo mejor para mí Este verano las chicas iban a usar unos bikinis tremendos Will, no está mal si te enojas ¿Por qué debería estar enojado? Por lo menos se despidió esta vez Quisiera no haber gastado todo mi dinero en la compra de este estúpido regalo Lo lamento, si hubiera algo que yo pueda hacer No, no puedes hacer nada, tío Ya no es como cuando tenía cinco años Ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá ¿Cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito Nunca me enseñó cómo encestar el balón Pero aprendí, ¿no? Soy buen basquetbolista, ¿no es cierto? Sí, cierto Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él Pasé catorce años de cumpleaños sin él Nunca me envió ni una maldita tarjeta Así que el diablo No me hizo falta ni me hará Will ¿Sabes una cosa, tío? Pasaré la universidad sin él Tendré un gran trabajo Me casaré con una linda chica Tendré muchos niños Y seré mucho mejor padre de lo que él fue Y te aseguro que para eso no lo necesitaré Porque no hay ni una maldita cosa Que me pueda enseñar sobre el amor a los hijos ¿Cómo es posible que no me quieran? Conativa El hablante persuade al oyente Para que actúe de acuerdo con lo solicitado ¿Gato? ¿A quién llamaste gato? A ti te estoy llamando gato Amigo, sin duda te has equivocado Yo no soy un gato ¿Acaso no estoy en una cárcel para perros? Sí ¿Eso dice ahí? ¿Cómo puedo ser un gato si estoy en una cárcel para perros? ¿Pero cómo es que tú no te pareces a mí? No quería decirte esto enfrente de tus amigos Pero si yo soy un perro Y en eso los dos estamos de acuerdo Y tú eres muy diferente a mi amigo Eso te convierte en un... En un gato ¡No! ¡No es posible! Dar la patita, hacer pipí en los árboles Y morder a los carteros ¡Todo fue una mentira! Poética Forma del mensaje No solo es poesía Sino reconocimiento de la comunicación cotidiana ¿Me buscabas? ¿Y estos globos? ¿Son para ti? Estás loco Sí Felizmente loco por ti Para eso son los globos Para que nunca olvides Que cada uno representa que los globos rojos Son para las declaraciones de amor Perdóname, mi amor Referencial Los textos tienen como objetivo Informar a otros de un hecho o evento real PS2, PS3 y ahora PS4 Eso tiene sentido Después del Xbox One Debió salir el Xbox 2 Pero no Salió el Xbox 360 Y después del 360 Sale el Xbox One Escucha esto El PS4 es Más angulado y elegante No me digas ¡Ah sí! ¡En serio! Pero el tamaño mayor del Xbox One Evita que se caliente Nadie quiere que su consola se sobrecaliente Eso, por supuesto que no Pero además el Xbox One Ahora viene con un kinet incluido ¿Incluido? ¡Sí! No se vende por separado Aunque el PS4 usa RAM GGD R5 Y el Xbox One aún usa la memoria DDR3, Amy ¿Por qué siguen usando DDR3? ¿Están locos? ¡Exacto! Fática Mensajes o usos de lenguaje para abrir, mantener y cerrar una conversación Buenas noches Hola, buenas noches ¿Sí? Sí ¿Sí qué? Sí que qué No, digo que sí, que qué ¿Usted ha dicho buenas noches? No, usted ha dicho buenas noches No, ha dicho usted buenas noches Yo he llamado, he dicho buenas noches Y digo buenas noches Bueno, pero yo he dicho buenas noches como concepto general Ya, ya, pero lo ha dicho sí Como esperando un momento Y digo, sí ¿Pero usted qué quiere? No, yo no quiero nada ¿Y usted? No, yo no quiero nada Buenas noches Metalingüística Explica otros códigos y signos Facilita la comprensión de un mensaje o término en particular a través de un idioma o código Mira, se lo he visto hacer un millón de veces Pero no puedo decirte cómo lo hace, Henry Tengo la mano derecha Pero puedo decirte un montón de cosas de lo que hace con la mano izquierda En eso es un genio Si te pone la mano izquierda en el codo O sube hasta el bíceps, como hace ahora Un movimiento básico es que está interesado en ti Se honra en conocerte Pero si sube más Si llega hasta el hombro Así No es tan íntimo Significa que compartirá contigo un chiste o un secreto Uno pequeño, no importante, pero es un alán Y si no te conoce muy bien y quiere compartir una emoción contigo Te agarrará con las dos manos Bueno, ya lo verás cuando te dé la mano a ti, Henry Gobernador Y el olor de la fauna y la sal Se transpira Tú En el minuto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.